Hace solo un año el artista local Francisco Alarcón finalizaba este mural dedicado al CAP Estepona. Hoy el pabellón Ramos Cazorla vuelve a confiar en él. En esta ocasión trabaja en la fachada de la calle Pablo Raez. El otro se hizo, se terminó hace en octubre del año pasado y bueno pues esto es una continuidad un poco conceptual de lo que se hizo en el primer mural. Las dimensiones del mural serán de 32 metros de ancho por 8 de alto en una zona y 6 metros en el otro extremo. Francisco ha elaborado un boceto de 4 metros a partir del cual está trabajando para trasladarlo a la pared con el sistema de cuadrícula a escala. En cuanto a la temática vuelve a estar relacionada con el club amigos del baloncesto, los logros conseguidos y el espíritu de superación que demuestran día a día. Se va a seguir un poco la misma expresividad, retratos muy llenos de vida, mezclados con el color, con planos de color, con mucho movimiento. Un poco expresa lo que es el CAP, ese movimiento, ese colorido, esa vida que transmite. Y bueno es una alegría, es una fiesta, igual que el otro va en el mismo concepto, la misma idea. Aunque el mural acaba de comenzar, ya hay dos rostros que se pueden identificar perfectamente y que representan al equipo técnico del CAP. Estoy pintando ahora con andamio, es diferente el concepto, estoy trabajando por partes, estoy trabajando ahora la parte media, hasta la parte baja. Y en este mural como veis están los retratos de dos de los integrantes del CAP, que son los entrenadores, mostrando momentos de felicidad y de alegría. Y bueno, pues aparecerán retratos muy vitales, con mucha alegría, con expresiones muy naturales, muy de celebración. Francisco Alarcón está trabajando sin prisas, ya que los meses de invierno está supeditado sobre todo al clima. La pared debe estar completamente seca, sin ninguna humedad, para que la pintura fije bien, aunque prevé que pronto esté totalmente finalizado. Mientras, a disfrutar del proceso. Mientras, a disfrutar del proceso.